Música ¿Saben que nosotros estábamos pautados para subir aquí a cantar a las 8 de la noche? Entonces, por el compromiso que tenemos para Mayaguana, ustedes saben que uno se coge dos horas, pero bueno, para llegar ya, hay una carreterita alijamada por ahí. Entonces, hay que subir a Tarima ya a las 2 de la noche. Nosotros somos cuidadosos con nuestro trabajo. Si le decimos a la gente que hay que tocar a las 10 de la noche, nosotros llegamos que sean 5 minutos antes. Aquí llegamos para arrancar a las 8, pero entonces... Media hora. Algunos inconvenientes. Media hora antes estaban ahí. Claro, porque yo no juego con eso. Temprano nosotros estamos en los sitios siempre. Entonces, siempre hemos subido a Tarima a cantar en unos 45 minutos. Y... Pero a mí me gusta siempre doblarse para la gente. En vez de 45, cantarles una hora y media. Si nosotros hubiésemos arrancado como estamos pautados a arrancar nosotros a las 8 de la noche. Tú sabes, tuviéramos 2 horas casi que estamos... ¿Ya se imagina? Pero nada, para la próxima... Moreno, para la próxima vamos a tocar que sean 5 horas. Bueno, tocamos en Igualar en diciembre. Allí se tocó hasta que la gente quiso. En diciembre, en Igualar estamos. En diciembre... Dice, domingo 17, igualito que es hoy. Hoy estamos en 17, nosotros tocamos allá en Igualar, en diciembre, domingo 17. Allí tocamos hasta que la gente quiso. Allí estamos en Procia, por eso estaba allá disfrutando. Agustín, ¿tú no estabas allá? Ahí en Nueva York. ¿Tú estabas en Nueva York? Dime, dime. ¿Tú estás en Nueva York? No, yo no sé nada. No sé nada. ¡Vamos a pagar! ¡Cabrón, cabrón! ¡Vamos a pagar! Vamos a pagar. ¡Dime! ¡Es que no hace tiempo para ponerlo a cantante ya! ¡Eso es que quiera que coja con Ayaguana! ¡No, no, no, no... Vamos a pagar nosotros. Entonces, el sábado que viene, Estamos en San Pedro de Macorí, restaurante Congri, eso está frente al estadio ahí, la carretera como quien va a Pato Mayor, que ahí está donde, ahí está el play, el sábado si ellos quieren, ahora vamos con Mayaguana. Nos fuimos con Mayaguana, vámonos, mira, Marino, Julio, Julio, Julio Castro, es puñado tuyo, te saluda, anda por ahí, mira Marino, denle un momentito, vamos a llamar a Ibelice, que quiere decir algo, la alcaldesa quiere dirigirse a su público, esta noche. ¡Gracias!